La noche está por un remix, un par de minis, una buena copia pero que más de los tenis. Escuchando un poco de Alka, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella Crissi. Don Ta' ready, el DJ más ready. Y de 10 escuelas, un poco de Chessy Niedi. Ando en el bandidaje como el voltaje. Carita de bambino, pega, pega hasta salvaje. La noche está por un fili. Yo te quedé ni una buena disco, la música un buen DJ. Yo te pongo una del cangrión, de Yandel y Wisin. Una de Tengo Calde, también una de Ibi. La noche está pa' whipi, fuma al creepy. Mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Que pongas una nati de Chinchu y maldito. Una loca que andes con la misma no te randy. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom. Hacia abajo soy yo. La noche está boom, la noche está boom, la noche está boom. Esto es pa' la fiebre, los carros los prende. El fili lo abre, el testimonio enciende. El bajo retumba, la gente se ofende. La baby te mira, la monta, la guiende. Buscamos la hoja y nos llevamos todas las putas. La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca. Botalleo, blonero, la tusa y pa' la musa. No hay tiempo pa' tusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide que, 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 pa, 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 pa. ¿Qué pasó de asustarte? Pero siempre pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento, el carro, bien flexible, de una a la patada. Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento, el carro, bien flexible, de una a la patada. Hacia abajo soy yo, lo insuperable, con menos, hacia abajo soy yo, de ese falso machismo, hacia abajo soy yo, ubícate y reconoceme, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, hacia abajo soy yo, por eso me llaman alqueno con los mares, hacia abajo soy yo, desde la luna. Rompiendo la pista